¿Cómo puedes separarte cuando tu mundo nunca se detiene? En el mundo digital actual, industrias enteras se están transformando y las líneas entre ellas se están difuminando. Las expectativas de sus clientes sobre sus productos, servicios y la experiencia que ofrece son más altas que nunca. Al mismo tiempo, los empleados exigen más transparencia y se esfuerzan por más roles de valor que agrega. Dirigir un negocio más sostenible y cumplir con las responsabilidades corporativas. Se está convirtiendo en una necesidad absoluta, pero nada de esto puede venir a costa de su margen porque los accionistas tienen hambre de obtener mejores resultados. Construir y mantener un negocio próspero en un mercado tan dinámico requiere perspicacia, agilidad y la capacidad de actuar, todo en tiempo real. Con SAP S4HANA Cloud, usted puede estar a la altura del desafío. La innovación inteligente de S4HANA Cloud le ayuda a desbloquear nuevos niveles de rendimiento empresarial y a permitir modelos de negocio lo suficientemente potentes como para transformar industrias enteras. Ofrezca productos personalizados con capacidades de configuración y precios altamente flexibles para que sus clientes obtengan exactamente lo que quieren cuando lo desean. Obtenga total transparencia en la gestión de pedidos, el progreso y el margen para que pueda alcanzar los más altos estándares de servicio al cliente, cumpliendo con sus promesas iniciales a los clientes. Unirse a la economía de suscripción digital con la gestión automatizada de contratos y la facturación de ingresos basados en la suscripción y el uso para que pueda forjar relaciones con los clientes que sean más estrictas y rentables. Solo SAP S4HANA Cloud le ofrece una solución ERP inteligente y coherente con la profundidad de la industria que necesita y los beneficios de la nube que desea, trabajando en armonía en todos los entornos. Así que usted puede asegurarse de que el negocio que está transformando la industria es su negocio. SAP S4HANA Cloud. Potenciar la transformación de la industria.